No es lo normal jugar en ocho días tres partidos contra el mismo equipo, pero bueno, así lo han querido ambos calendarios, el de Copa y el de Liga, y bueno, pues vamos a centrarnos nada más que en el primero, los otros dos los dejamos al margen. Bueno, hombre, difícil, yo creo que es uno de los equipos más en forma ahora mismo, así lo demuestran sus resultados, me parece que llevan, no sé si ocho victorias consecutivas en general, cinco o seis en Liga, y bueno, es un partido tremendamente complicado contra un rival que tiene un arsenal ofensivo tremendo, que es capaz de hacerte oportunidad de gol de muy poco, porque son futbolistas muy rápidos, que se asocian muy bien y muy precisos en las acciones técnicas y en los desmarques, y bueno, tenemos que tener muchísimas precauciones defensivas, tener un muy buen día en este apartado y concederles lo menos posible, porque son jugadores que aprovechan el mínimo error del rival. Yo creo que este club siempre ha demostrado estar vivo y querer mejorar, y eso el club se lo exige al entrenador, a su cuerpo técnico, se lo exige a los propios futbolistas, y yo creo que para los futbolistas también es bueno que sientan eso, que sientan que el club desde la dirección quiere crecer, quiere mejorar, porque eso demuestra ambición, y entonces yo creo que a los jugadores también se les está dando un mensaje, si te duermes aquí no tienes cabida, el club quiere más, el cuerpo técnico quiere más, los propios futbolistas debemos de querer más, no acomodarnos, esto es un club muy bueno para estar, buenas instalaciones, seguros en el pago, seriedad, rigor, yo creo que si ahora preguntamos a la mayoría de los futbolistas en España, un club que quieran estar por debajo de los tres de arriba, el Villarreal iba a estar casi siempre muy arriba, pero el futbolista tiene que también percibir que quiere estar, pero debe demostrar cada día que quiere seguir estando, y eso se transmite con la ambición y con las ganas de ganar y ser un equipo cada vez mejor y luchar por objetivos altos.